El alquimista de Jorge Luis Borges. Lento en el alba un joven que ha gastado la larga reflexión y las ábaras vigilias considera, ensimismado, los insomnes braceros y alquitraras. Sabe que el oro, ese proteo, acecha bajo cualquier azar, como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno dios cuya ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Espinosa en un libro más arduo que el del averno. En los vastos confines orientales, del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar en ardecido, el oro, aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido.